¡Hay que jugar boli! ¡Aburrido! No vale, mejor fútbol, niños contra niñas. Yo digo que mejor votemos, Luis. A ver, ¿quién vota porque juguemos boli? ¡Yo! ¡Bien, Tosmelisa! ¡Esa es la actitud! Ahora, ¿quién vota porque juguemos fútbol? ¿Tú qué prefieres, Nacho? Mmm, creo que mejor boli. ¡Pues entonces somos mayoría! ¡Sí! Bueno, bueno, pues entonces jugamos boli, pero niños contra niñas. Y dale con lo mismo, ¿pero por qué quieres que sean niños contra niñas? Pues es que mi hermano mayor siempre dice que haga equipo con los niños, porque las niñas... ¿Porque las niñas qué? Porque las niñas son malas para los deportes. ¿Y tú también crees eso? No, no. Yo sé que ustedes juegan muy bien. Mejor que muchos en el salón. Entonces, si no piensas eso, ¿por qué no quieres hacer equipo con Vale o conmigo? Porque mi hermano dice... Pero no te preguntamos qué dice tu hermano, sino lo que tú piensas. Sí, Luis. Tú nos conoces y sabes que a nosotras nos gusta jugar a tantas cosas como a ti. Sí. Nunca antes nos habías tratado diferente. Y no está padre que de pronto lo hagas. Tú siempre nos has apoyado a todos, Luis. ¿Te acuerdas cuando me lastimé el pie y nadie quería jugar conmigo? Tú me defendiste porque sabías que eso estaba mal y me echaste la mano. Yo sé que tú harías lo mismo por mí, Nacho. Y cuando Vale llegó a la escuela, tú fuiste el primero en darle la bienvenida y hacerla sentir como en casa. Sí. Yo no conocía a nadie y estaba súper asustada. Pero tú no te dejaste llevar por los demás y fuiste mi primer amigo. Y desde ahí, eres mi mejor amiga, Vale. En verdad lo siento, amigos. Esto es algo que siempre había oído decir a mi hermano y la verdad, nunca me puse a pensarlo. Está bien, Luis. No hay bronca. Solo no nos hagas menos ni pienses que porque somos niñas no podemos jugar bien. Sí, Luis. Sabes que no importa que seamos niños o niñas, podemos jugar bien. Además, acuérdate que de las diferencias de los demás, siempre aprendemos algo nuevo. Gracias, amigos. Les prometo que no lo voy a olvidar. Y ahora yo hago equipo con Vale. Y el que pierda, invita a los jugos. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas. Sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!